En este momento establecemos comunicación en vivo con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes compañera, le escuchamos. Muy buenas tardes compañera, buenas tardes, querida familia de nuestra patria soberana, bendita, siempre libre, siempre llena de fe, siempre llena de cariño, de amor. Aquí estamos. Hoy se cumplen 80 años de la gran proeza del pueblo soviético, el pueblo heroico de la Unión Soviética que conquistó tantas victorias para la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, cuyo triunfo sobre el nazismo fue posible gracias al heroísmo de millones de millones de soviéticos y de soldados de otras partes del mundo. Ese pueblo heroico de la Unión Soviética y ese pueblo valiente de la Rusia de hoy enfrentando las mismas batallas. Y hoy, cuando se celebran 80 años de esa legendaria lucha, batalla, combate de Stalingrado que nos inspiran a todos los luchadores del mundo, saludamos con respeto y admiración el heroísmo de ese pueblo ayer y de hoy. Hemos enviado un saludo al compañero presidente de la Federación de Rusia, hermano compañero, decimos camarada Vladimir Putin, felicitando a su pueblo por el heroísmo, el valor, el vigor, el honor y la gloria en todos los tiempos. Ni un paso atrás, dijo Stalingrado, y cómo no reconocer el coraje, la convicción y la determinación de vencer de aquellos formidables hermanos soviéticos cuya hazaña llenó la historia. Su nobleza de espíritu forja los imprescindibles triunfos de las causas justas. Sabemos vivir estos otros tiempos en ese espíritu de entrega a la paz duradera, esa paz duradera que todos los seres humanos urgimos para vivir seguros, tranquilos, con legítima alegría y bienestar. Un mundo mejor está naciendo, un mundo de siempre más allá, un mundo de libertad, dignidad, fraternidad y solidaridad. Y en estas otras batallas, seguramente victoriosas, sabemos leer y vivir los nuevos tiempos. A nombre del heroico, noble, valeroso pueblo nicaragüense, nuestro pueblo, hemos saludado a ese noble, heroico, valeroso pueblo de la Unión Soviética hace 80 años y hoy de la Federación de Rusia, que han librado y libran batallas imprescindibles para el bien de la humanidad. Luego, compañeros, compañeras, queremos dar la bienvenida al hermano canciller, ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán. Está por celebrar su 44 aniversario de revolución, de triunfo revolucionario, como nosotros en julio, el 19 de julio, son dos revoluciones triunfantes, dos pueblos vencedores, el mismo año, 1979. Están por abrir las celebraciones de ese glorioso triunfo del pueblo iraní. Y aquí está con nosotros el ministro José Amirab do Lahain. A ver, voy a pronunciarlo bien. José Amirab do Lahain, quien ha llegado acompañado de una amplia delegación, asesores, directores, diputados de la Asamblea Consultiva Islámica, equipos de la Cancillería de la República Islámica y a todos les saludamos con inmenso cariño, celebrando también nuestros aniversarios y celebrando también la firma la noche de ayer de un acuerdo, un memorándum de entendimiento para la cooperación cultural, científica, en salud, la cooperación en el campo político también y la cooperación en todas las esferas de bien común. Muchas gracias por la visita. Esta tarde vamos a estar reuniéndonos con la delegación antes de que salgan de nuestro país y enviamos un saludo especial al embajador en Nicaragua de la República Islámica de Irán, hermano Mahit Salehi, y a su equipo de trabajo aquí en Nicaragua. Más tarde, en comunicación, durante el encuentro de nuestro presidente con toda esta comitiva, importante comitiva que nos visita. Tenemos también hoy, 2 de febrero, la celebración en Granada del heroísmo de los combatientes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que al mando de nuestro inolvidable comandante Camilo Ortega Saavedra, lideró las batallas para la liberación de Nicaragua. Esto fue el 2 de febrero del 79, 44 años, y nos sentimos orgullosos y victoriosos por cada uno de nuestros hermanos que hemos luchado para vencer. Y algunos de nuestros compañeros, como el compañero Francisco Gutiérrez, cayeron, pero, como decía Sandino, otros nos seguirán, otros siguieron y otros seguimos. Y aquí vamos adelante, mientras Dios nos dé salud y vida, vida llena de esperanza y de fe. Mañana es en Rivas la celebración. Ahí cayó el compañero Francisco Gutiérrez, precisamente, pero no cayó. Allí se sembró. Buena expresión, bonita expresión, la de los hermanos venezolanos dicen, la siembra. Se siembra una semilla, se cultiva, se cuida, se riega, se abona y florece. Y ese florecimiento es el que estamos viviendo todos hoy en esta Nicaragua de bien común, cristiana, socialista y solidaria. Esta Nicaragua que fortalece la paz todos los días. Esta Nicaragua de hermandad, esta Nicaragua de dignidad, de solidaridad, de alegría y de prosperidad, trabajo y paz. Y aquí estamos, compañeros, decíamos, octavo Congreso Internacional de Salud Materna, que se realiza el día de hoy en el Instituto Tecnológico de Salud, y también se inaugura la Clínica para Atención Psicosocial en el Hospital Primario de Amistad entre México, entrañable y nuestra Nicaragua, en Ticuantepe, para brindar atención, seguir brindando atención a las personas con problemas de salud mental y adicciones. Y tenemos casi 1.200 ferias de salud con más de 9.000 personas participando como trabajadores de la salud, médicos, personas que atienden las redes comunitarias. Son 1.100 comunidades las que se van a visitar esta semana, con 113.800 personas que Dios mediante serán atendidas, promoviendo salud, vida y esperanza, como debe ser, asegurando el derecho de todos a vivir con salud, a vivir con optimismo, a vivir con esperanza y alegría, a vivir saludable. Hoy se presentó la Cartilla en el mercado de la Virgen de Candelaria, y es el día de la luz del día de la Virgen de Candelaria, y ahí, en el mercado que lleva su nombre, se presentó la Cartilla del Cuido Amoroso. Ayer, antier, presentamos la del MinSA, y hoy la de las comunidades, familias y comunidades, para el cuido amoroso de nuestros adultos mayores, que son sabiduría y experiencia, patrimonio de nuestra Nicaragua bendita. Tenemos también, compañeros, compañeras, la Comisaría de la Mujer de Cucra River Bluefield, que se estrenó el día de hoy, se entregó a la comunidad, y Seguridad Ciudadana en el barrio 2 de Julio de Chinandega, el día de mañana. Estamos entregando más viviendas en Chinandega, en El Coral, en Acoyapa, en Mozonte, cinco viviendas que son para cinco familias que aspiraban a su casita, a tener su casita, y desde su casita trabajar con más alegría, más entusiasmo, más vitalidad. Allá en Chinandega, El Coral, en Acoyapa, en Mozonte, nuestro abrazo solidario, comprometido, de seguir adelante, cambiando nuestra Nicaragua para bien, en todo el país, este programa de viviendas tendrá este año miles de viviendas. Aquí tengo, no he cumplido con presentar el informe, vamos a pedirle a la compañera Gabriela Dinbur que nos haga llegar el informe de este año. Sabemos que miles de viviendas se entregaron el año pasado y este año estamos seguros que vamos a cumplir con más de nueve mil viviendas en todo el país, también viviendas que serán construidas, están siendo construidas y serán entregadas a la familia. Estamos reparando caminos también y calles en cantidad de municipios. Iniciamos la construcción del Parque de las Mil Flores en el Crucero, una flor que distingue a ese municipio. Zona para el Mes del Amor, para fotografía, en San Juan de Nicaragua, y en Villa del Carmen también, mejorando la entrada a agua, sistemas de agua en San José de Bocay, en San Dionisio, mejorando el Centro de Salud de la Comunidad de La Manzana en San Lucas, Madrid, y en Quilalí se construye monumento de reconocimiento a nuestros héroes y a nuestros mártires que están en nuestros corazones y que nos inspiran todos los días. Tenemos también proyectos de adoquinados que el general, en retiro, ministro de Transporte e Infraestructura, Oscar Mujica, nos ha hecho llegar, que serán programados, ya están concluidos, Cosigüina a Mechapa, del empalme, de Cosigüina a Mechapa, de Esquipulas a San Dionisio, del empalme de Esquipulas, y de Juigalpa a San José del Lago. Vamos a estar inaugurando esos tramos, saludando el heroísmo de nuestra Nicaragua a los 45 años, de ese grito glorioso, Murimbó es Nicaragua, y rindiendo homenaje a Sandino, Sandino de siempre más allá. Vamos a esperar que el general Mujica nos haga llegar la fecha, calendario para comunicarlas como debe ser. Ahorita lo que tenemos es el informe de conclusión de esas obras que van a ser entregadas a las comunidades de Chinandega, en Matagalpa, Equipulas, San Dionisio, Chinandega, Cosigüina, Mechapa, y Chontales, Juigalpa, San José del Lago, saludando a Murimbó 45, y a Sandino, nuestro Sandino, siempre más allá. Tenemos también entrega de desembolso del programa Adelante, mañana viernes, vamos a tener en todas las cabeceras departamentales, mujeres y varones recibiendo financiamiento por más de 10 millones de Córdoba para fortalecer su capacidad de emprendimiento, de emprender para prosperar, y aprender, emprender, aprender, prosperar, fortaleciendo esos emprendimientos que representan mejorías en la vida, una vida con más posibilidades para cada una de esas familias. Tenemos también desde el Foro de Ciencia y Tecnología en México una invitación una invitación para que participen nuestros compañeros de Inatec y del Ministerio de Educación, así que esto lo estamos también viendo para los próximos días y en educación inauguramos este sábado obras en la CEICA, Comunidad Santa de la Ida de Esteli con 17 millones de inversión y luego Internet Inalámbrico en Somotillo, Chinandega, Instituto Julio César Sánchez para 600 estudiantes y para un número que no me aparece aquí en la nota de docente que reciben laptops, computadoras de escritorio, proyectoras e impresoras. Luego, compañeros, compañeras, tenemos también desde Inatec Encuentro Nacional de Actualización Pedagógica con 1.500 educadores de carreras técnicas en modalidad presencial y virtual. Estará desarrollándose esta actualización pedagógica entre el 6 y el 10 de febrero. Próxima semana, 6 de febrero, honor y gloria a nuestro Rubén, orgullo de este pequeño país que ha dado tanto al mundo. Grandes seres humanos, extraordinarios seres humanos, glorias como Rubén, como Sandino, gloria permanente del heroísmo de este pueblo. Tenemos también, compañeros, 2.500 nuevos títulos de propiedad en todo el país. La próxima semana y el día de hoy en el río San Juan, el castillo Chinandega, estamos hablando de 600 títulos, Santo Domingo, Chontales, Granada, Ginotépetl, Iriamba, Masaya, Lapa Centro, León y Nagarote. Y luego el Mefca que se prepara para un fin de semana lleno de actividad en todo el país con diferentes ferias y actividades productivas y en el Parque Nacional de Feria Patria de Darío, Patria de Amor. Tenemos también compañeros entregando créditos a mil protagonistas, 270 grupos solidarios, 40 municipios y así es como vamos adelante. Siempre, siempre trabajando para mejorar. El plan de restauración de cuido del sistema de iluminación pública hoy está en la comunidad de Potosí, El Viejo, donde seis mil protagonistas reciben y resguardan. Y tenemos también paneles solares, sistema de electrificación en la comunidad Micaela de Ciuna, región autónoma de la costa Caribe Norte, una inversión de 13 millones de Córdobas para mil hermanos y hermanas. Y sobre producción nacional, hoy se informó del tabaco con una producción de 171 mil 640 quintales ramas, 3.2% superior en comparación al ciclo anterior con un 100% de cumplimiento de las metas en el Plan Nacional de Producción 2022-2023. Se cosechó en 6 mil 103 manzanas ubicadas en Estelí, Jalapa, Ginoteca, Matagalpa y la Diometepe principalmente. Así estamos compañeros, compañeras. queremos abrazarnos con cariño como cada día, celebrar la vida y la esperanza, esa vida y esa esperanza que crece en nuestra Nicaragua, celebrar la paz que fortalecemos y resguardamos todos los días, celebrar la seguridad que fortalecemos que resguardamos todos los días, celebrar con alegría y celebrar la alegría porque vamos adelante siempre más allá y es nuestro el porvenir. Abrazos fuertes compañeros, compañeras, más tardecito con nuestro comandante Daniel desde el encuentro que sostendrá con el canciller, hermano canciller de la República Islámica de Irán, hermano José Amir Abdullah Yang, que nos hace el honor de visitarnos. Un gran abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.